¿Qué ha pasado en tu vida en estos 10 años? ¿En lo mucho o en lo poco que has cambiado? En los últimos 10 años, eligieron a la primera mujer presidente de Chile. Juanes puso a cantar la camisa negra a todo el mundo. Pequeños o grandes momentos que han cambiado el curso de tu vida. En los últimos 10 años, se popularizaron las tabletas. Messenger se acabó, conocimos Twitter, Ricky Martin salió del clóset. Se apagó la voz de Rocío Durcan. ¿Qué canción se convirtió en la banda sonora de tu vida durante estos 10 años? Las canciones de los momentos felices, las canciones de los momentos tristes. Shaki cambió. Buenos Aires por Barcelona, Michael Jackson con Belos Guayos. Cerati dejó su voz en pausa. Han sido 10 años en los que el amor ha permanecido en ti, se ha alejado de ti y ha llegado a ti. Y tú llegaste a Vibra. Vibra 10 años. Sentir, reír, pensar, cantar. Tu corazón no late. Vibra. Gracias por acompañarnos durante estos 10 años. Sabemos que van a ser muchos más. Que sea un motivo para reír, sentir, pensar, bailar, pero sobre todo para celebrar. Hoy queremos que sigas soñando con nosotros y seguir acompañándote con nuestra música y nuestras voces en todos los momentos importantes de tu vida. Mientras tus hijos crecen, mientras triunfas profesionalmente, el día que compres tu casa o te cases con la chica de tus sueños. Descubras a tu príncipe azul o el día que tu príncipe azul se convierta en sapo. Gracias por soñar con nosotros. Vibra 10 años. Sentir, reír, pensar, cantar. Tu corazón no late. Vibra. 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 Vibra.